Bueno, ya habíamos discutido en los otros videos las distintas pruebas de la K-Square. Habíamos visto ya la prueba de independencia, la prueba de goodness of fit, y ahora vamos a hablar de la prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad sale prácticamente de la prueba de independencia. En este caso, lo que queremos verificar es si dos poblaciones comparten la misma distribución. Una prueba de homogeneidad, esa prueba, tiene la afirmación de que dos poblaciones distintas comparten las mismas proporciones de unas características específicas. En el caso que vamos a discutir hoy, tenemos el siguiente ejemplo. Primero vamos a discutir, la prueba de independencia compara dos pruebas de homogeneidad. Para la prueba de independencia, nosotros usamos una variable aleatoria y observamos cómo los miembros se distribuyen en cada una de las categorías. Para la prueba de homogeneidad, nosotros tomamos una muestra aleatoria y para cada diferente población, vemos cuántos miembros caen en cada distribución, en cada categoría. O sea que es lo mismo, la prueba de hipótesis de independencia dice que las variables son independientes. La prueba de hipótesis para homogeneidad dice que cada población comparte respectivamente las mismas características en la población. El ejercicio que vamos a discutir, que está aquí en el libro, esta es la página 601, dice una prueba de homogeneidad. Y usted tiene hombres y mujeres y las preferencias de las mascotas. Tenemos perros, gatos, other pets, otras mascotas y no tienen pets. Y nosotros lo que queremos determinar es si esa distribución entre hombres y mujeres por preferencia de mascotas son similares. Recuerden que no decimos nunca iguales, decimos similares. Para observar o observar solamente porque usted no puede concluir, usted podría hacer un diagrama de barra. Este diagrama de barra nos presenta ciertas diferencias. El trabajo de la prueba es determinar si esas diferencias son significativamente muy grandes. Uno de los problemas, en este caso lo vamos a hacer en Minitab porque ya hicimos muchísimos a mano. Uno de los problemas graves es entrar los datos a Minitab. Y si usted entra los datos bien a Minitab, va a ser sumamente fácil. Para eso, escribimos, ya yo lo tenía escrito para avanzar. Tenemos aquí gender, tengo female, male, female, male, así. Y va cuadrando con mi tabla. La tabla decía, una mujer que tiene perros son 120. Hombres que tienen perros, 132. O sea, debemos de tener dos categorías, ¿verdad? Dos categorías y una numérica. Cuando digo esta categoría, refiero que es una categoría no numérica, de una cualidad. Y esas dos columnas de cualidad, las variamos con una columna de frecuencia que es la numérica. Es decir, mujeres con perros, 120. Hombres con perros, 135. Mujeres con gatos, 132. Hombres con gatos, 170. Y así sucesivamente cuadramos nuestra tabla. Está aquí. La tabla está cuadradita perfectamente. Una vez ya tenemos nuestra tabla cuadrada, lo que hacemos es que vamos al menú. Vamos a bajar esto para que se vea mejor. Y hacemos Start Table. Y esta es un Cross Tabulation en Chi-Square. Observe que aquí está Goodness Outfit que la hicimos cuando usamos Bainford. ¿Ok? Goodness Outfit la podemos usar para Bainford. Esta es un Cross Tabulation en Chi-Square. ¿Ok? En la variable fila ponemos Gender. En la variable columna, Pet Preference. Y la frecuencia que es la numérica. Usted puede marcar aquí todo lo que sea row percent, column percent, total. Pero eso no es lo que aparece en el libro de Minitab. Así que yo solamente voy a poner Count. Vamos a Chi-Square. Oprimimos Chi-Square Test. El expected value es el valor esperado de esa columna. Como habíamos definido ya, ¿verdad? Anteriormente en los otros videos. Y el Each Cell Contribution. Ese no es otra cosa que el observado menos el esperado al cuadrado dividido del esperado. Que eso también lo habíamos discutido en los otros videos. Y así de esta manera nos va a quedar similar, ¿verdad? A lo que teníamos ya en Minitab en el libro. Este, esto ya sería más avanzado. Y esto también. Eso se puede dejar así. Y damos OK. Cuando damos OK, vamos a observar lo siguiente. Que tenemos la misma tabla que aparece en el libro. ¿Estamos? Tengo exactamente la misma tabla. Busqué female cat 132, valor esperado 110, el Chi-Square Contribution 4.32. Vamos para acá. Female, ¿verdad? Tenemos aquí que buscar female cat 132, valor esperado 110, Chi-Square Contribution 4.32. Tenemos la misma tabla que ya teníamos, que tenemos en Minitab. Tenemos idénticamente la misma tabla. Ahora, lo único que nos resta hacer es observar el pivario. Los pivarios ambos son similares. Son dos pruebas distintas. Eso depende de cómo son los datos y eso. Pero esto ya sería muy profundo para nosotros. Nosotros podemos simplemente usar el de Pearson para tener algo sencillo. Y entonces, tenemos la siguiente información. Que el pivario es menor de 0.01. Por lo tanto, como el pivario es mejor de 0.01, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? La hipótesis nula era que todos, ambas poblaciones compartían las mismas proporciones. Es decir, concluimos que hay al menos una categoría que no comparte la misma proporción entre hombres y mujeres. Ok. Yo con eso, concluimos todo el material para el segundo examen. Estaremos, yo le estaré enviando un email. En el caso de ustedes, nos ponemos de acuerdo y cómo sería mejor. Hasta ahí ya hemos cubierto todo. Cualquier duda, se comunican conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!